Que siento lo que escribo por el camino recorrido Por el tiempo que he invertido por todo lo que he vivido Porque lucho y siempre sigo para no caer vendido Por las noches que he reído y las metas que he cumplido Porque como estoy crecido y de los míos no he morido Al rap siempre agradecido por el suelto mi rugido Por todo lo que he tenido por superar lo sufrido Por la música que vivo por curar un corazón herido Ya desde pequeño me acompañan tres amigos Corazón, boli, papel de mi vida son testigos Chico melancólico en el patio estaba solo No jugaba el fútbol prefería llenar folios Con la mente abierta pero el pico cerrado Lejos de la gente lo tachaban de raro Él era feliz escribiendo y pintando En más de una ocasión llegó a casa sangrando Porque en las peleas nadie iba con él La historia era la misma uno contra tres Y su forma de hablar tampoco ayudaba Las seses eran Zetas, menuda putada Que siento lo que escribo por el camino recorrido Por el tiempo que he invertido por todo lo que he vivido Porque lucho y siempre sigo para no caer vendido Por las noches que he reído y las metas que he cumplido Porque con Cristo he crecido y de los míos no he morido Al rap siempre agradecido por el suelto mi rugido Por todo lo que he tenido por superar lo sufrido Por la música que vivo por curar un corazón herido Se sentía avergonzado, no quería hablar Su madre un psicólogo lo empezó a llevar Pero él allí guardaba silencio Él no tenía problemas, eran en el colegio Un día en internet le salió un vídeo primero Y el chico flipó descubriendo al ingeniero Horizontes fue ampliando, le empezó a gustar Se volvió un adicto, descubrió el rap De su forma de hablar ya no se avergonzaba Ganó confianza, empezó a plantar cara Volvió a ser feliz, lo dejaron en paz Él ahora sabía como su rabia sacar Porque siento lo que escribo por el camino recorrido Por el tiempo que he invertido, por todo lo que he vivido Porque lucho y siempre sigo para no caer vendido Por las noches que he reído y las metas que he cumplido Porque con Cristo he crecido y de los míos no he morido Al rap siempre agradecido por el suelto mi rugido Por todo lo que he tenido por superar lo sufrido Por la música que vivo por curar un corazón herido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!